Luego del desfile cívico-militar llevado a cabo el día viernes próximo pasado, nuestras cámaras pudieron obtener las imágenes del gobernador de la provincia, Luis Vélez Herrera, dialogando con los medios que estaban presentes en el lugar. Él se mostraba muy conforme por los festejos de nuestra ciudad de Chamicán. Estas son las imágenes. ¿Por qué significa que se recrita para que, para que se recrita para que la gente, los medios que han demostrado cómo intentaron la durabilidad de la mitad de la mitad? Creo que tiene mucho requisito, mucha inversión, que en un momento, mucho entre la gente, y ya que la gente no es muy interesante. Y uno de los que se ve en la manera de ponerse, se trata de cómo se puede pasar, porque hay un papel que dice que se puede hacer en un lugar, porque ya que hay muchos de ellos, de la mayoría que hay que contar con una capacidad de consumir otros grupos, que auspiciamos un aumento de los derechos de la gestión en la tierra de abierta tu toma y en la parte de cuentas, hay que desaparecer y hay que hacer algo de una mujer, y esto no se va a decir en la parte que hay que hacer es un poquito más alta, es una actividad laboral y esa actividad que da la gente que puede hacer algo que hay que hacer algo de un poco más el que está en el trabajo, en el capital de la ciudad, en el país, donde interesa el desarrollo de las personas de los autores automáticos que están en el mercado y de una corrupción muy larga. que tenemos que tener que ponerse una de las cosas que se puede hacer con nosotros en su vida. Eso es muy importante que hemos hablado sobre muchos. porque sí la Facultad de Clubes y la Universidad de México es un grupo de personas que completan las pongo la célula delitel, de la escuela y no hay nada más en el Reinaldoción no será muy billoso cuando estoy viendo la parte de la publicidad no se puede llevar de Bration como Clear�